¿Qué es la Universidad Académica Académica Académica? Amigos y amigas de nuestra universidad, nos encontramos en la hermosa Plaza Roca del Encuentro y estamos aquí para iniciar este año académico 2017-2018. Va a pasar sobre Puerto Rico, permanece como categoría 5, se fortalece y vemos que atraviesa la isla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!